Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hay alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien con todos los ejercicios de la plataforma? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Díganos. I have a question. Yes, please. Se la voy a mostrar por medio de compartir la pantalla. Ok. Para ver mi... Muy bien, con mucho gusto, Héctor. Suya, esta pregunta número tres. Ok. Cuando yo subo, yo sé que... Este parte incluso de la número dos, ¿verdad? Porque la número tres dice quién está tomando el desayuno. Ok. ¿Verdad? Entonces, no me da la respuesta. Yo puse que son estudiantón. Sí. Pero no sé qué debo agregarle más. Su criterio está correcto porque... Sí. Puedes subir, por favor, la imagen. Puedes subir, por favor. Para que veamos la imagen. Gracias. Porque los que están comiendo es Sue en Tom y también James en Ann. Pero si usted ve las horas, las siete de la mañana es la que corresponde al desayuno, ¿verdad? Entonces, veamos cómo está escrito Sue en Tom y bajemos a su respuesta. Ok. Vamos a ver. Está por las mayúsculas, ¿verdad? Le hacía falta la de en la palabrita en, originalmente. Y luego Tom va con mayúscula. Ahora vamos a completar Sue en Tom. ¿Cuál es el verbo to be para ellos dos? Ar. Ar. Déjeme un... Ar. Vale, permítame. Deje un espacio y ponga ar. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el verbo con ING? Recuerde que van juntos. Eating. Muy bien. Ok. Ah, having. Having. Miren la pregunta. Ajá. Who's having breakfast? Who and Tom are having... Having qué? Breakfast. Breakfast. Muy bien. Vamos a ver ahí. Vamos a ver ahí. Y bueno, y allá en el espacio en blanco no hay un punto. Es decir que usted debe poner el punto para poder finalizar la pregunta. La oración. Le damos a enviar. Vamos a ver qué tal nos ha ido ahí. Ah, muy bien. Sí, ¿verdad? Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, teacher. Con mucho gusto. Vamos a ver. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieran ustedes que vayamos en este momento? Iba, para que me van a volver a decir, esperate, ya te voy a volver. Ok. ¿No? Muy bien. Sí, yo tenía una consulta nada más. Con gusto, José. Díganos, José. Fíjense que ya terminé todos los cursos y ya estuvo. Y hasta el examen. Lo único que ya me dice, felicitaciones, usted califica para hacer un certificado. Muy bien. Ahí le doy clic cuando dice solicitar certificado o espero a que usted lo manden o algo así. No, 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 no. A ver, la plataforma es muy amigable en su uso. Quiere decir que la plataforma le va registrando a usted todos los intentos, todas las respuestas, todos sus puntajes, todos sus promedios. Cuando usted ha cumplido con los requisitos que se han establecido para el curso, que son haber concluido todos los ejercicios y lograr un porcentaje arriba del 80%, entonces la plataforma misma le indica a usted que usted está apto para ser promovido y le habilita el correspondiente diploma. Entonces usted ya lo puede descargar. Ya, ya usted concluyó con el requisito, ¿verdad? Ya están ahí todos sus registros, todas sus respuestas, todas sus actividades. Ah, ya, sí, muchas gracias. Lo felicito. Sí, lo felicito. Muy bien. ¿Tenemos algún otro ejercicio o algún otro comentario o pregunta antes que pasemos a practicar? ¿No? Ok, muy bien. Vámonos entonces. El día de ayer habíamos dicho que íbamos a practicar este día con unas lecturas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Fíjese bien. Al inicio del curso estuvimos practicando el presente simple, ¿verdad? Estábamos con present simple, cuando estábamos hablando de hábitos, de rutinas, de hechos. Y luego, al final del módulo, hemos estado practicando el present continuous, que es la estructura que utilizamos para expresar una acción que está sucediendo al momento de hablar. Ya en esta lectura usted verá las dos estructuras combinadas en la misma lectura. Vamos a iniciar acá. Vamos a leerlo despacio. Ustedes escuchan, luego repiten, escuchan, repiten. Luego yo hago una pausa y verificamos si con el vocabulario estamos bien. Y luego continuamos. Ok, vamos a ver. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. Let's repeat. I'm sitting on the beach. I'm sitting on the beach. Ok. Eating an ice cream. Eating an ice cream. Sitting on the beach. Ok. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿En vocabulario? Very good. Ok. Very good. Vamos a ver. Les recuerdo, por favor, el uso de audífonos y el hecho de estar en un lugar encerrado para que los sonidos del exterior no interfieran a los compañeros, por favor. Vamos a ver. Alice and Paul are swimming in the sea. Let's repeat. Alice and Paul are swimming in the sea. And Tom is in the park. And Tom is in the park. Ok. ¿Estamos bien con el vocabulario? Yes. Ok. Si usted se fija, aquí al inicio estamos con present continuous, present continuous, present continuous y al final estamos con present simple. En el mismo paso. Vamos a hacerlo completo. A ver. I'm sitting on the beach eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park. Let's repeat. We are having a fantastic holiday. Let's repeat. We are having a fantastic holiday. Okay. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Con el vocabulario? Yes. Yes. Ok. Acajutla is a beautiful city. Acajutla. Let's repeat. A beautiful city. Ok. People here are very friendly. People here are very friendly. We are happy now. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. Sleeping and playing. Sleeping, eating and playing games. Ok. Very good. Vamos a hacerle párrafo completo. We are having a fantastic holiday. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. A ver. We are having a fantastic holiday. No, permítame, permítame. Es que si les desactivo el micrófono es porque el sonido de ustedes interfieren a los demás. Entonces, por favor, no lo vuelvan a activar porque pues estamos ahorita interfiriendo a los demás, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a hacerlo completo. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating and playing games. . Very good. Very good. From now on. We're blur UI muy bien. ¿Estamos bien con todo el vocabulario? ¿Estamos bien con la pronunciación de todo el vocabulario que está acá? ¿Estamos bien con la pronunciación de todo el vocabulario para que ustedes lo pongan? Es decir, uno lee un par, el otro el otro, luego cambian, luego lo leen completo y así sucesivamente. ¿Tenemos ya la imagen? Sí, tengo. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí. Muy bien. Vamos entonces. Muy bien. Los voy a enviar entonces a los breakout rooms, ¿verdad? Siempre recuerden que vamos con grupos de tres personas para pues evitar que, que alguna interferencia del sonido o algo, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. I send you the invitations. Please click on join. Please click on join. Yeah, very good. Ok. Maggie, Héctor, Samuel, please click on join. Samuel, Maggie, please click on join. Let's see. Maggie, very good. La lectura. Ok, enteral. Muchas gracias. Habíamos cuatro en el grupo. Sí. Ajá. Entonces yo digo una ronda de cada uno y lo leemos todo completo. Así vamos ya. Cuando nos manden ya lo hemos leído. Digo yo, ¿verdad? No sé de qué les parece. Está bien. By inicio, I am sitting on the beach eating in our spring. Alice and Paul are swimming and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acahutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. I am sleeping. I am sitting on the beach eating in the beach eating in our spring. Alice and Paul are swimming in the sea I am sitting on the beach eating ice cream Alice and Paul are swimming in the sea and Tom is in the park we are having a fantastic holiday Acajuta is a beautiful city people here are very friendly we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot sleeping, eating and playing games Alright I am sitting on the beach eating ice cream Alice and Paul are swimming in the sea and Tom Do you mean? We are having a fantastic holiday Acajuta is a beautiful city People here are better friendly we are happy now we are doing activities that we enjoy a lot sleeping eating playing and playing playing games We are finished And now? Continue practicing Yes, go and practice And now? Again, ok Yes, go and practice La leo otra vez. ¡Llípeta! T Luna, Estén híd sítiéndose y jugando. ¡Gracias! Ok, muy bien. ¿Quién está en la siguiente? Yo. Bien. I'm sitting at the beach, eating an ice cream. Alice and Paul are swimming in the sea, and Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Aqqutla is a beautiful city. Las personas aquí son muy amigas. Estamos felices ahora. Estamos haciendo actividades que disfrutamos mucho, dormir, escuchar, y jugar juegos. Ok. ¿Quién es el siguiente? Ricardo. Ok. Ricardo no ha participado. Ricardo. No. Sigue, Jiri. Bueno, ahorita acabo de entrar aquí a la clase, pero voy a hacer el intento. Hay que leer eso. Hay que leerlo, ¿verdad? Sí, todo. Bueno. Ahí me van corrigiendo. Ok. Ok. I am searing on the beach. Eating ice cream. Alicia y Pao are swimming. And the sea y Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acajutla is a beautiful city. People here are very friendly. People here. People here are very friendly. 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 La I no suena. Yes. ¿Cómo te dice? La I no suena. Friendly. No suena. Friendly. Friendly. We are happy now. We are doing activity that we enjoy. A ver. Sleep. A ver, a ver. We are doing activities. We are doing activities. Ok. That we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. And playing games. Play and game. Ok. Ok. Very good. Very good. Ok. Hector. Thank you. Your turn. Thanks to you. Ok. I'm next. I'm sitting on the beach. Eating an ice cream. Allison's phone are swimming in the sea. And Tom is in the park. We are having a fantastic holiday. Acacutla is a beautiful city. People here are very friendly. We are happy now. We are doing activities that we enjoy a lot. Sleeping, eating, and playing games. Very good. Yes. Very good. Ok. Me lo llevo al aula. Me lo llevo. Gracias. Ok. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Los felicito. Muy buena práctica. Vamos a ver. Continuamos. Tenemos una lectura más. Y les recuerdo que ya dentro de unos minutitos nos vamos entonces a explorar el examen, ¿verdad? Para los que no lo han hecho todavía. Vamos a ver. Esta es la que acabamos de hacer. Vamos a ver acá. Recuerden que esto es porque estamos practicando. No solo lectura comprensiva, sino estamos con pronunciación, ¿verdad? Y entonación. Vamos a ver. There are boxes on the floor. Let's repeat. There are boxes on the floor. Carmen is opening a box. Carmen is opening a box. There are books in the box. There are books in the box. In the box. Carmen is taking out the books. Carmen is making out the books. Carmen is taking out the plate. Carmen is taking out the plate. Carmen is taking out the plate. Carmen is cleaning the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing the plates. Carmen is organizing the plates. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. In the kitchen cabinet. In the kitchen cabinet. Yes, not chicken. Kitchen, right? Okay, very good. ¿Estamos bien con el vocabulario? ¿Estamos bien? Yes, okay. A mí me gustaría que me pudiera repetir. ¿Cómo me ponía esto? She's putting the plates. Ah, putting. Yes, putting the plates. Sí, sir. Dígame. Dígame, Ricardo. No sé si podríamos traducirlo al español. Así rápido. Vamos a ver si tenemos, vamos a ver con alguna, vamos a ir viendo en este momento. There are boxes on the floor. There are boxes. Cajas. Cajas. Muy bien. On the floor. En el piso, right? There are boxes on the floor. Okay. Carmen is opening a book. Carmen está abriendo a book. No, no abre, sino está. Está abriendo. Muy bien. Okay, present continuous. Okay. There are books in the box. There are books in the box. Carmen is taking out the books. Carmen is taking out the books. Carmen. Está sacando los libros. Está sacando los libros. Y ella está poniendo los libros en la mesa. A ver. And she's putting the books on the table. Ya ustedes lo dije. Está poniendo los libros en la mesa. Okay. She's opening another box. Ella está abriendo otra caja. Muy bien. Okay. There are plates in the box. Hay plata. What does mean plate? Plate, solo platos. Platos en la casa. ¿A dónde? En la caja. En la otra caja. Muy bien, muy bien. Carmen is taking out the plates. Carmen está tomando. Carmen está sacando. Sacando los platos. Carmen is cleaning the plate. Carmen está lavándolo. Okay. Limpiándolo. Carmen is organizing the plates. Carmen está organizando los platos. Él está poniendo los platos en la cocina, en la gabineta de la cocina. En el gabinete de la cocina. Okay. Okay. Muy bien. Okay. Very good. Organizing. Ricardo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a repetirlo. Vamos a leerlo todos. Lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Pero les pido, por favor, que tratemos la manera de hacerlo de manera ordenada. Para que no andemos cada uno así a nuestra propia velocidad. A la una, a la dos y a la tres. One, two, three. Okay. One, two, three. There are boxes on the floor. There are boxes on the floor. Carmen is cleaning the books. There are books in the books. Carmen is taking out the books. Carmen is cleaning the place. Carmen is cleaning the place. Carmen is cleaning the place. And she is cleaning the place in the kitchen cabinet. Okay. Very good. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tomen, por favor, la captura de pantalla o la foto. Vamos a ir a practicar. Hay que tomar pirugriff. ¿Estamos ya? Ready? Ready. Yes. Everybody ready. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Let's see here. Vamos a ver. Fíjense que vamos a volver a hacer los grupos. Para que solo estén tres participantes. Vamos a ver. Okay. Vámonos entonces. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. Okay. Iván, please click on join. Okay. Noche. Falta Ricardo. ¿Ahora qué onda? Demo. ¿Qué? Demo. Ahí estamos. ¿Quién va a compartir la pantalla? Ahorita. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Manuel. There are boxes on the floor. Carmen is opening a box. There are books in this box. Carmen is taking off the books and she's putting the books on the table. And she's putting the books on the table. She's opening another box. There are plates in the box. Carmen is taking off the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing the plates. The plates in the kitchen, the plates in the kitchen, the cabinet. Okay. Who is next? Okay. Ricardo. Lo hice bien, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. There are books on the floor. On the floor. There are books on the floor. Carmen is opening. There are books on the floor. There are boxes. There are boxes. There are boxes on the floor. Carmen is opening a box. There are boxes in the box. There are books in the box. Carmen is taking up the books. She's putting the books on the table. She's opening another box. There are plates in the box. Carmen is taking out the plates. The plates. The plates. Carmen is cleaning the plates. The plates. The plates. Okay. Carmen is organizing the plates in the cheese pudding. The plates in the kitchen and cabinet. Yes. In the kitchen cabinet. Very good. Okay. 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 Boy. There are boxes on the floor. Carmen is opening a book. There are books. There are books. There are books in the box. Box. There are books in the box. Books in the box. Okay. Carmen is taking out the box and she's putting the box on the table. And she's putting the books on the table. She's putting the books on the table. Yes. Me quitaron la imagen. ¿Qué pasó? Me la quitaron. Oh, no es de Dios. ¿Qué pasó? Ricardo me la movió. Oh, yeah. Okay. 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 There are books on the floor. Carmen is opening a box. There are books. There are books. There are books in the box. Carmen is taking out the books. And she's putting the books on the table. On the table. She's opening another book. Another book. They are. Another book. They are plates in the book. There are. There are. There are. plates in the book. Carmen is taking out the plates. Carmen is cleaning the plates. Carmen is organizing. 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 The place. The place. And she's putting the plates in the kitchen cabinet. Yes. Very good. Very good. Muy bien. Ya lo leímos todo, ¿verdad? Yes. Yeah. Vamos a ver entonces. Les voy. Ok. Me los voy a llevar al aula un momentito más. Ok. 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 Very good. Estamos de regreso. Vamos a ver. Vamos a hacer la última lectura antes de irnos al examen. ¿Verdad? Vamos a ver. Acá estamos. Tenemos una lectura más. Acá estamos. Miren cada vez. Si usted se fija, miren la primera. Eran dos parrafitos así pequeñitos, delgaditos. Ya en la segunda ya teníamos un solo párrafo más grande. Y ahora en la tercera ya es el párrafo es todavía más grande. ¿Verdad? Vamos a ver entonces. Y vamos a practicar aquí. Miren. Porque aquí la idea es la pronunciación, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos. There is a lot to think when choosing a school. The location is important. The type of people there... ¿Diga? Ok. Vamos a empezar. There is a lot to think when choosing a school. The location is important. The type of people there is important. If the school is public or private is important. The number of students is important. The popularity of the school is important. Jessica is choosing between Tree Wood School and Sunset School. Tree Wood School is close to her home. She likes that. Tree Wood School is a private school. That means it is expensive. Jessica does not like that. Sunset School is a lot cheaper, but its reputation is not as good as that of Tree Wood School. Jessica has a physical decision to make. Ok. Vamos a ver entonces. Nos va a ir bien con esta lectura. Vamos a repetir primero. There is a lot to think when choosing a school. There is a lot to think when choosing a school. There is a lot to think when choosing a school. The location is important. The location is important. The type of people there is important. The type of people there is important. If the school is public or private is important. If the school is public or private is important. The number of students is important. The number of students is important. Ok. The popularity of the school is important. The popularity of the school is important. Ok. Jessica is choosing between Tree Wood School and Sunset School. Jessica is choosing between Tree Wood School and Sunset School. Tree Wood School and Sunset School is close to her home. She likes that. She likes that. Tree Wood School is a private school. Tree Wood School is a private school. She likes that. Tree Wood School is a private school. She likes that. No, no, no. Me salteo. Ok. That means it is expensive. That means it is expensive. Jessica does not like that. Jessica does not like that. She does not like that. Reputation is not as good as that of three-wood school. For its reputation is not as good as that of three-wood school. Jessica, Jessica has a difficult decision to make. Jessica has a difficult decision to make. Ok, vámonos a practicar. Entonces, quiero saber si a todos tienen la imagen, por favor. Yes, I am. Yes? Everybody. No, I don't. Sí. Ok, ok. Yes. Dios mío. Dios mío. Ok, ¿estamos listos? Sí? Sí. Ok, ¿estamos listos? Vamos entonces. Sí, vamos. Vamos a practicar. Muy bien. Muy bien. Por favor, accedí a la invitación. Clic en la invitación. Ok, muy bien. Muy bien. Magui, por favor, accedí a la invitación. No, no, no. La invitación. La voy a compartir yo. Dale, dale. ¿Me avisan si les aparece ya? Dale, ahí está. Va, chivísimo. ¿Quién empieza? No hay ningún voluntario. Dale, vos primero. Vaya. There is a team when choosing a school. The location is important. I ask people if the school is public or private, it's important. The number of students is important. The popularity of the school is important. Jessica is chosen between Triwet School and Sused School. Triwet School is close to her home. She likes that Triwet School is a private school. That means it is expensive. Jessica does not like that. Sused School is a lot cheaper. Oops. It's reputation. Reputation is not as good as that of Triwet School. Jessica has a difficult decision to make. Decision to make. Thank you, teacher. Laura, there is a lot to think when choosing a school. The location is important. The type of people there are important. If the school is public or private, it's important. The number of students is important. The popularity of the school is important. Jessica is choosing between Triwet School and Sunset School. Triwet School and Sunset School. Triwet School is close to her home. She likes that. Triwet School is a private school. That's main issue. Triwet School is a private school. Triwet School Paso, Manuel. Ha de haber tenido problema con la señal. Vamos a ver. Dos minutitos más. Terminemos de practicar. Y me lo llevo para el aula. ¿Quién falta? Ricardo, ¿verdad? Ok, voy. There is a lot to think when choosing a school. The location is important. The type of people there is important. If the school is public or private, private is important. The number of students is important. The popularity of the school is important. Jessica is choosing between Tribal School or Swim, Swimship School. Vamos, va a ver. Ok, very good. Ok. Ok, me lo voy a llevar porque vamos, tenemos que irnos al examen, ok? Vámonos, vámonos. Ok. Ok, muy bien, muy buena práctica la que han tenido en este momento, en esta noche. Vámonos entonces, tenemos que continuar. Vamos ahora a explorar el examen, ¿verdad? Vamos, vamos juntos a la plataforma. No lo vamos a hacer desde la presentación que les tengo preparada, sino nos vamos a ir a la plataforma. Y estamos entonces así. Sección 1, 2, 3 y 4 están concluidas ya, ¿verdad? Luego vamos para la sección 5. Y en la sección 5, ustedes ya concluyeron estos ejercicios. Y cuando ya los han concluido, ustedes vienen y abren acá, Final Exam. Aquí, en este momento, se les van a desplegar las 6 secciones, ¿verdad? Que tenemos que completar para el examen. Vamos entonces con la primera parte que es Listening. Estamos acá. Está cargando. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vergamán. Vamos entonces. Y la instrucción es, Listen to the conversation and select the correct answer. Escucha la conversación y seleccione la respuesta correcta. ¿Qué es lo que le están pidiendo acá? Usted tiene ya aquí varias preguntas, ¿verdad? Que son, son cuatro las preguntas que les piden a ustedes. Where is Justin from? What is Mike like? What's the weather like? Is he wearing a blue dress? Y luego, usted tiene tres opciones para cada pregunta. Usted le da clic acá en Reproducir para poder escuchar el audio. Si no puede reproducirlo desde acá, lo que usted va a hacer es venirse a la pregunta. Lo que usted va a hacer es decir, Manuel, en relación al examen es necesario hacerlo el día de hoy. Tiene el día de mañana para hacerlo. ¿Hasta qué horas? Mire, tienen prácticamente lo que resta de la semana para hacerlo. Pero lo que es que ustedes lo puedan terminar lo antes posible. Mañana, el sábado, digamos, no va a tardar. Todavía está habilitada la plataforma. Pero ya al final de la semana, pues ya la plataforma ya no va a estar habilitada. Entonces, la recomendación es que lo hagan lo antes posible. Ok, vamos entonces. Usted abre aquí esto. Usted le da clic y se va a, se le reproduce en la ventana contigua. Y luego se viene acá, ¿verdad? Escoge las, de las tres, usted escoge cuál opción es la que considera que es la correcta. De acuerdo a lo que escuchó. Ahora, la recomendación acá es, por ejemplo, digamos que esta es, ¿verdad? Esto es un ejemplo, no le digo que esta es la respuesta. Usted asegúrese que cuando usted le da clic, acá se le marque, ¿verdad? Porque si no, la plataforma no le va a reconocer como que usted ha ubicado su respuesta. Luego, usted hace lo mismo en las demás. Y luego asegúrese de darle enviar. Es la misma recomendación, ¿verdad? Para que no nos quedemos sin la calificación de esta sección. Luego, no necesita regresar a curso y volver a lo del examen. Aquí mismo usted le da siguiente y acá está. Este lo hicimos porque una de las participantes solicitó apoyo, ¿verdad? Pero les recuerdo que aquí lo importante es que a la hora de digitar tengamos el cuidado. Que al inicio vamos con letra mayúscula, que no haya un espacio antes de la primera palabra. Que, por ejemplo, las nacionalidades, los países, las ciudades van con inicial mayúscula. Y que si aquí no está el signo de interrogación, usted se lo ubica a la hora de digitar, ¿verdad? Para que, pues, la plataforma le reconozca que en efecto todo está correcto y completo. ¿Verdad? Eso sería la sección 2. Nos movemos a la sección 3. Y vamos entonces. Vamos a escoger el adjetivo correcto. Recuerden que estuvimos practicando con adjectives. El adjetivo correcto para completar la oración. Darle sentido a la oración. Vamos a ver. No me den la respuesta. Solamente veamos. Larry isn't serious. Entonces, he is, ahí usted decide, heavy, funny or pretty. El que usted decida, si usted dice que esta es la respuesta, esto es un ejemplo, no le digo que es la correcta. Usted le da clic y se asegura que este círculo acá esté marcado, esté con color, ¿verdad? Lo mismo hace con las demás opciones. Y se asegura, de igual manera, darle enviar. Ahora, de igual manera, nos vamos a la siguiente sección, acá, con siguiente. Ahora, fíjese bien. Las opciones que usted tiene acá se le despliegan de manera diferente. Aquí usted escoge la respuesta correcta por cada una de las preguntas. Is this sus start? Y usted se ubica acá en la flechita. Le da un clic y aquí le van a aparecer las opciones. Imaginémonos que la primera es la respuesta. Entonces, usted le da clic y ya le va a aparecer aquí marcada. Mientras no le aparezca acá es porque todavía no la ha seleccionado. Lo mismo hace con las demás y se asegura de darle enviar. ¿Verdad? Estamos acá. Luego, cuando terminamos ya esta sección, usted viene y se va con siguiente. Ahora bien. Use the correct present continuous form of the verb. Aquí estamos con el presente continuo. Miren, y tenemos entonces, are you wearing jeans? Y tiene la misma dinámica anterior. Usted selecciona la que usted considera y cuando usted la, este es un ejemplo, la selecciona, esta le va a quedar marcada acá. ¿Ok? Se asegura de haberlo hecho de la igual manera con todas. Le da enviar. ¿Verdad? Y luego se viene la última acá. Ya estamos acá en la última sección. Select the correct time. Aquí usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque mire la instrucción. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas. De las horas que se muestran en cada reloj. Quiere decir que para cada reloj usted va a dar dos respuestas. No es solo una. Son las dos correctas. ¿Verdad? Recuerden que cuando estuvimos practicando con el reloj, cómo dar la hora, teníamos ya varias opciones. ¿Verdad? Entonces aquí usted tiene que dar dos respuestas. ¿Estamos bien al momento? Muy bien. Ok. Muy bien. Entonces usted la selecciona, selecciona dos y luego le da enviar. Si usted se fija, aquí ya no hay siguiente porque esta es la última parte del examen. ¿Verdad? Entonces de manera que con eso usted ha concluido y ya luego usted se puede movilizar para ver pues el porcentaje. Y de esa manera pues estar seguro de que ya su diploma está generado. ¿Verdad? ¿Estamos bien al momento? ¿Tenemos alguna consulta antes de retirar? En cuanto a las respuestas... Dígame, dígame Manuel. En cuanto a las respuestas solo tenemos una oportunidad para responder. No, igual que el resto... Si nos equivocamos. Igual que el resto de ejercicios, usted puede repetir la sección completa o el examen completo siempre y cuando esté dentro del tiempo. El límite del tiempo, ¿verdad? Que tenemos para concluir. Usted puede mejorar su respuesta de esa manera. ¿Ok? Una pregunta. Dígame, dígame. Y cuando ya sale ya el diploma, ¿hay que acreditarlo con algún sello original o todo viene incluido? Todo está ya elaborado en el diploma, María. Ya usted lo utiliza o lo utiliza de manera digital como usted conoce. Ok. Y luego quedamos... Gracias. Y luego quedamos atentos pues de la notificación por correo o por WhatsApp, ¿verdad? Para llegar de la inscripción y del inicio del nuevo módulo. Ok. Ok. Muy bien. Teacher, y cuando ya aparece el certificado y yo lo abrí, puedo llamarlo otra vez. O sea, si no lo pude imprimir ahora, mañana puede. Se puede descargar. Usted lo tendría que descargar y ya ha descargado. Ya. Ajá, por eso. Si yo lo descargué ya ahorita, ¿lo tengo que imprimir de una vez o puedo hacerlo más? Lo descarga y una vez descargado lo guarda. Y ya guardado, usted lo imprime las veces que quiere. Ok, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa en este momento. Yo les agradezco mucho toda su participación activa y la puntual asistencia que han tenido durante el módulo. Esto no ha terminado. Aquí estamos todavía en el curso. Ustedes, que es la última pregunta, pero seguimos en el WhatsApp, seguimos en la plataforma. Y lo más importante, ahí en la plataforma ustedes han encontrado todos los... Los desarrollos de los ejercicios que ustedes hacen. Así es que estamos atentos. En los resultados, estamos pendientes y atentos. Seguimos en comunicación respecto a la nueva inscripción, a la formación de grupos, al nuevo inicio. ¿Verdad? Y pues, les invito a que sigamos, que concluyamos la plataforma lo antes posible. ¿Verdad? Porque en un par de días, pues, ya quedará inadecido. Así es que, gracias de nuevo. Y seguimos en comunicación. Y seguimos en trabajando en la plataforma. ¿Ok? Gracias, teacher. Ok, have a good night. Good night. Ok, bye bye. Bye.